Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis? Bienvenidos a un capítulo mas del let's play de Assassin's Creed Revelations Y lo habíamos dejado justamente por aqui Lo habíamos dejado nada mas empezar la secuencia numero 6 porque la 5 la habíamos terminado hace ya un capitulo Lo que si necesitaria es un herrero Joder con el hipo Necesito un herrero Para reparar esta armadura Quita coño Madre mia Necesito ese herrero Y necesito primero este banco Que es eso? Porque me sale un objetivo ahi Cuantos fondos tengo? 5000 damelo Ducho? Que quieres una paliza ducho? Ducho? Vamos Venga ducho Ala Venga ducho Te puedo robar ducho? Si te puedo robar Solamente tienes un pavo Vaya puta mierda de nota Madre mia ducho Estas en la mierda hermano Si necesito este herrero Por favor Gracias Que niño que pillo el cable Vale un mes El gobernador de Me he gastado toda la pasta Toda Y la ballesta no me la estoy comprando tío Con lo util que es Eso si Ahora Tengo mas vida que antes Ahora Voy a quitar el El marcador Y vamos para alla Vamos para la misión Vamos a comenzar The mission Recordad que una vez que terminemos La aventura principal Aún nos queda el DLC Los archivos perdidos Y la pelicula Embers Que es el final de Ezio En roque Interesante Interesante Pero no es precisamente justo Cuando juegas con reglas distintas A tu rival Quizá lo veas de otro modo Cuando seas sultán ¿Quieres que lo retire? Suleiman Sé que esto ha sido duro Para ti Vernos pelear A tu padre y a mi Por el trono De Bellacid El abuelo te ha elegido a ti Y su palabra Es la ley ¿Qué más habría que discutir? Antaño tu padre y yo Estábamos unidos Pero su crueldad Y ambición Ya he Oído los rumores Tío Bueno Tengo una reunión Con los visiles En breve Seguiremos En otro momento Cuando quieras Suleiman no se fia Tampoco de su tío Tariq ha estado Vendiendo armas A una barra local Manuel Palaiologos Palaiologos Un griego ¿no? No me gusta como suena El último emperador Bizantino Fue Constantino Palaiologos Si su heredero Está armando Algún tipo de milicia Este conflicto Se intensificará Tariq sabe A dónde van los fusiles Si logro localizarlo antes Las armas Me llevarán directamente Hasta los bizantinos Estará con sus genízaros En sus barracones Así que para poder acercarte Tendrás que ser uno de ellos Sin problema Bien Obtén la información Que precises Y luego Mátalo ¿Estás seguro? Me dejaste que Tariq Y tu padre Eran amigos íntimos Suleiman Cierto Pero una traición Tan manifiesta Contra mi abuelo Merece la muerte Entendido Vale Tranquilo amigo Ezio quiere interrogar A Tariq y Barletti Para averiguar La ubicación Del ejército templario Para acercarte a Tariq Consigue un disfraz De genízaro Ok Localiza un genízaro A ese lado Ese no está en su sano juicio Vale Vamos a buscarlo ¿Por qué? No importa No quiero saberlo Venga Hasta luego No me ha visto nadie Así que guay El río Likus Joder Pues sí que está lejos Vale A ver si viene por aquí Podéis dejar que venga Por favor Dice que lo mate Desde un escondrijo ¿Verdad? Sí Vale Oye Oye ¿Se viene este pavo ¿O qué? ¿Te mueves? Bueno pues nada Bueno pues nada Fallo Da igual No hay No hay No hay No hay No hay Que se abierta aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala! ¡Hala! Sigue a los genízaros hasta su complejo y localiza a Tarik Barletti para descubrir dónde ha enviado las armas adquiridas por Manuel. Ten cuidado, tu disfraz no es perfecto. Mata a Tarik con un asesinato aéreo. ¡Hala! 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 ¿Por qué eligió el sultán a un gato y no a un león? ¡Hala! 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 La verdad es que la armadura de los genízaros es la polla, tío. Tanto con la máscara... Es la hostia, tío. ¡Hala! O sea, acabamos de pegarle la paliza a un nota y salta. ¡Bendito sean el sultán y sus genízaros! ¡Vámonos de aquí, gusano molesto! ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué sigue Ahmed en esta ciudad? Sabe que no lo quiere aquí. Es como un buitre que se resiste a alejarse de su presa. Espera que su padre fallezca, para poder ocupar el trono. Madre mía, pero ¿por qué ahora de repente andai más rápido? Joder, macho De repente se han puesto ahí La Formula 1, tío, de... andando Uno de los nuestros ha sido hallado Muerto y despojado de su ropa hace apenas una hora Su cuerpo estaba tirado como un montón De basura Estad muy atentos cuando andéis por las calles Alguien planea atacar en nuestro nombre Estad preparados ¿Conoces al joven hijo de Selim? El príncipe Suleiman No personalmente, pero lo he visto Sé que es un chico extraordinario No un chico Sino un joven muy capaz De gran inteligencia ¿Se parece quizá a su padre? Quizá Aunque diría que es una clase ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué coño he hecho? ¿Noticias del norte? Vale, no sé, tío Las fuerzas de Selim se han replegado Graves bajas Parece increíble, ¿verdad? Rezo por una rápida conclusión Sí, pero a favor de quién No sé Mi corazón está con el sultano Pero mi cabeza está con el sultano ¡Vamos, vamos! Vamos Madre mía Madre mía Vale Vale Aquí hay un carrito de paja Vale No hay nadie, ¿no? No viene nadie No hay nadie sospechoso Vale Vamos Tarik Un mensaje Perfecto Los fusiles Los fusiles han llegado a la Capadocia Donde se encuentran las tropas de Manuel ¿Nuestros hombres siguen con él? Sí Cuando los bizantinos levanten campamento Nos avisarán y nos reuniremos en Bursa Todo marcha según lo previsto, mi señor Sí Por una vez Con calma Con calma Vale La verdad es que necesito que Que uno vaya a tomar Que uno se vaya a tomar por culo, tío El de ahí, el de ahí Necesito que se vaya Exacto Exacto No has visto nada Ahora, date la vuelta Venga Exacto, hermano No De alto nada Adiós Tariq Adiós O Tariq O Tariq Tariq No, Tariq Ah, que amarga ironía Ah, que amarga ironía ¿Es esto resultado de la investigación de Suleiman? Actúas en connivencia con los enemigos del sultán ¿Qué esperabas conseguir con tal traición? Es culpa mía Es culpa mía No por traición No por traición Sino por orgullo Preparaba una emboscada Iba a atacar Iba a atacar a los templarios bizantinos donde se sintieran más seguros ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira Esto Esto te llevará a los bizantinos en la Capadacía Destrúyelos si puedes Lo has hecho bien, Tariq Perdóname Vaya por Dios Protege mi patria, asesino En nombre de Dios Repara el honor Que he perdido En esta lucha Ok Lo haremos Pero antes tenemos que escapar de aquí ¡Andale! ¡Me lo ordeno! ¡Asesino! ¡Tratadlo! Me estoy cansando de este uniforme ¡Vámonos! Venga, hasta luego ¿Tú qué crees, hermano? ¡Escapa! ¡Venga! ¡Sigue buscando, eh! ¡Intenta encontrarme o algo otra vez! ¡Venga! ¡Venga! ¿De verdad, tío? ¿Pero qué dices de ahí? ¿What? ¿Entonces qué te tiene una piedra, coño? ¡Perdóname y sacrificaré dos cabras, tío! Es que me hace mucha gracia ¡Perdóname y sacrificaré dos cabras, tío! Es que me cago en la puta Vale, se ha buqueado Y es que me cago... ¡Hostia, soy conocido! ¡Hostia! Es consciente ¡Guau, guau, guau, guau! Cuidado aquí, ¿eh? ¿Ves? Ahora me pillan a la... Ahora me van... Me van a reconocer demasiado rápido, tío ¡Guau, guau, guau! Ahora soy demasiado conocido ¡Qué pena! Si hubiera algún heraldo por aquí Para sobornar Por aquí Eso es Arriba Arriba Hermano ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesados! Pues ya está Sin duda Impresionante Pero mejor evitar a la guardia Portador de buenas y malas nuevas Portador de buenas y malas nuevas ¡Ay, Lemao! ¡Ay, Lemao! ¡Venga, venga, venga! A ver si conseguimos llegar Si que vosotras Os vayáis a tomar por culo Muchas veces lo hacen, tío Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Venga, venga, venga Hola, Suleiman He matado a un hombre inocente Por tu culpa Sí Sí Lo siento Dios me perdone No debí precipitarme en juzgarlo Fue leal a tu abuelo hasta el fin Y gracias a sus esfuerzos Disponemos de los medios para salvar tu ciudad Oh, Tariq No debería haberme andado con tanto secretismo Una forma terrible de hacer algo bueno Llevaron las armas a la cabadocia ¿Puedes llevarme allí? Sí, por supuesto Dispondré un barco para que te lleve ¡Suleiman! Suleiman Me han tendido una trampa para hacerme parecer un traidor ¿Recuerdas a Tariq el genízaro? ¿El tipo con quien discutiste? Lo asesinaron No es ningún secreto que no nos llevábamos bien Ahora los genízaros me acusarán de este crimen Es una noticia terrible Cuando mi padre se entere de esto, me desterrará de la ciudad Disculpame, sobrino No sabía que tuvieras un invitado Este es Marcello, uno de mis asesores europeos en Kefe Buenasera Marcello Mi sobrino y yo tenemos que tratar asuntos privados Como ya te he dicho, habrá un barco esperándote cuando desees partir Gracias, mi príncipe Descubriremos al autor de... ¡Qué bien disimula el hijo puta! Ten paciencia ¿Ha sido tu sobrino? Príncipe Ahmed Cuando alcanzó la juventud, el príncipe Ahmed ya había sido designado heredero del imperio otomano Elegido por su padre Bayazid II para asumir el trono Para muchos era lo lógico Ahmed era un hijo agradecido y fiel que compartía el disgusto de su padre con la guerra y su afición por el conocimiento esotérico Pero para otros, quienes consideraban que las cualidades de Ahmed eran flaquezas Era un penoso símbolo del poder menguante del sultanato Y como tal, a muchos funcionarios otomanos les parecía que era incapaz de ajustarse a los requisitos del trono Los genízaros del sultán mostraron abiertamente su desprecio por el futuro sultán Y pusieron en duda su idoneidad como líder ¿Cumpliría su deber de proteger el imperio? ¿Lucharía contra los mamelucos al sur y los safávidas al este? ¿Ampliaría las fronteras del imperio como Dios había decretado? Los genízaros querían respuestas a estas preguntas y no confiaban en que Ahmed se las proporcionara Alrededor del 1510, Selim, el hermano menor de Ahmed Con el apoyo silencioso de los genízaros Intentó hacerse con el trono y marchó sobre Constantinopla con un ejército limitado Esperando encontrar poca resistencia Para alivio de Ahmed, su padre Bellacid intervino para detener el avance de Selim Pero el viejo sultán estaba enfermo Y como muchos pensaban, era incapaz de resistir una guerra intestina tan desquiciada y trágica ¿Y ahora qué hago? Márchate del palacio sin ser visto Pues venga Me marcho del palacio y ya está Solo tengo que bajar por aquí Sin ser visto Ya está Contrato a estas y me voy ¡Hala! Vale, se ve que ahora... ¡Uh! Ya me han quitado... Me han quitado la notoriedad Guay Parece que ahora tengo... Eh... He estado a templar y he vuelto a secreto Ahora tengo un recuerdo de Sofía Supongo que ahora vamos a por la tercera llave Así que... Así que... Sí, los tengo bien puestos Sí No Soy un crack ¡Venga, bájate, Ezio! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Hala! ¡Entremos! Último libro Supongo porque eran tres libros, ¿no? ¿Quiénes eran esos que condenó al infierno? Rivales políticos Tipos que lo agraviaron La pluma de Alighieri es afilada, ¿eh? Sí Una manera sutil de cobrarse venganza Hecho Tengo previsto realizar un viaje a Adrianópolis en unas semanas para visitar una nueva imprenta Eso suena divertido Es un viaje de cinco o seis días desde aquí Y necesitaré acompañante Perdón Lo siento Estarás muy ocupado Sofía Me encantaría acompañarte Pero Ando escaso De tiempo Lo mismo nos pasa a todos Oye Podría tratar de descifrar el último código ahora Pero aún tengo algo que hacer antes del ocaso ¿Puedes esperar un día? ¿Qué necesitarías? Es una tontería Un ramo de flores frescas Tulipanes blancos Concretamente Vale, yo te los consigo No hay problema ¿Estás seguro? Sí Será algo agradable Para variar Vale Nos vemos en el parque al este de Santa Sofía Y haremos el intercambio Flores por información Un recadillo Haz un recado para Sofía Mientras ella localiza el último libro De los polos Sí, porque básicamente Es el último libro Después de este libro Solamente nos faltaría una llave Pásate por el florista Para comprar tulipanes blancos Para Sofía No hay problema, hombre No hay problema Quita de medio Medio Madre de Dios Sí La hay Que tengo prisa Ya le he dicho 40 veces Tengo prisa De verdad me pica la nariz ahora ¿Cómo? Me acuerdo de la niña Aquella de bursa Que estrangulamos Pero ustedes Sois unos putos psicópatas Hermano Pareces un hombre con dinero para gastar ¿Qué buscas ¿Qué buscas, amigo mío? Tulipanes blancos Si los tienes Ah, tulipanes Discúlpame Pero se me han agotado ¿Otra cosa, tal vez? No depende de mí Por desgracia De acuerdo Mira Quizá sepa dónde conseguir tulipanes frescos Espera aquí a que vuelva Tardaré una hora A los uno o dos No pienso esperar una hora No, ni dos Ni yo tampoco Yo tampoco pienso esperar una hora La verdad ¿Dónde irá por los tulipanes? No Mira, de verdad, tío Estoy hasta la boya De verdad Estoy Estoy cansado De los putos guardias De los putos tejados Estoy harto De la gente Que se queda En los putos tejados Diciendo No nos conocemos ¿Por qué coño Hay gente En los putos tejados? ¿Por qué no puedo quejar? ¿Por qué no puedo quedarme En los Arriba? ¿Quién coño Vigila En el puto tejado? Por Dios De verdad De mi vida La hostia, hermano Mira Mira, me voy a poner Cuchillo, tío Que el primer guardia que ve Me lo cargo Por pesados, tío Por fucking pesados De verdad No te voy a poner Dime No te voy a poner Bye ¿No? No te voy a poner Madre mía ¿Hacia dónde va, tío? ¿Por los tulipanes? ¿Ahí arriba? ¿Qué cojones? No sé cómo hacerlo Ah, vale, así Y me los llevo gratis, ¿sabes? O sea ¡Ping! ¡Hala! Tulipanes para mí Maravilloso Pues ya está Nos llevamos las flores Fíjate tú, el tío Que las viene a robar aquí O sea, bueno, robar Viene aquí a por ellas, ¿sabes? Que no... Y yo que creía que a esas edades uno iba más lento Arriba Hecho Que sé que estás viejo Pero, tío, yo que sé No vayas tan lento No vayas tan lento Y está Ha sonado El grito Ahí Ha hecho muchas gracias Anda, mira El picnic Que se ha montado Aquí la tía Bueno, que se ha montado Que nos ha montado Para los dos Son preciosos Son preciosos, Gretchen Quería agradecerte que me permitas desempeñar un pequeño papel en tu aventura Un pequeño papel es suficiente en esta aventura, créeme Eres todo un misterio, Edgy Auditore Lo siento No pretendo serlo No pasa nada Es fascinante Parece exquisito Vaya, gracias ¿Qué tal con el último código? Ah, el código, sí Ah, el código En plan de... Bueno, no quería hablar de esa puta mierda, pero... Ella estaba más en plan de... En verdad, ¿qué día cabe hablaras de ti y solamente de nosotros dos? Porque... Quiero... Tú sabes Ejem, ejem, ejem Pero bueno, el código En eso estaba pensando De hecho, me mola un montón la personalidad de este... Exio más viejo, ¿sabes? En plan más... Como más... Calmado Me recuerda mucho A Obi-Wan Kenobi Pero... El del episodio 4 El anciano El tranquilo O el del Clone Wars Cuando mató de un solo golpe A... A Darth Maul Porque era un movimiento calmado Elegante Y ya está No hace falta más No hace falta florituras ni mierda Me encanta ese tipo de personaje Pues me recuerda bastante A Obi-Wan Kenobi Y ex auditores Con esta edad Pero bueno, chicos Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy En el siguiente Comenzamos La búsqueda del libro Y lo que viene siendo El... La... Básicamente la tumba En la que estará Y el recuerdo Y seguramente terminemos esta secuencia Así que chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed Revelations Hasta otra zagales ¡Gracias!